Siempre tenemos el tema del espacio, pero en esos lugares donde hay hacinamiento, cosas que acá no hay. Yo vengo de lugares que tienen capacidad para 30, 32, 36, 6, 70. Imaginate cómo está esa gente. Pero no es más difícil, no es más difícil. Por ahí hasta me animaría a decirte que es más fácil. Porque cuando el individuo, cuando esa persona está pasando tan mal, que aparezca alguien de afuera, que le venga a estirar una mano, que le venga a dar técnicas que lo van a estar haciendo sentir más personas. Le están haciendo sentir que no importa, pase lo que pase, en algún momento va a terminar y hay posibilidad de insertarse, de vivir, de cambiar la vida. Y que lo que te está pasando hay que atravesarlo, que no es para siempre. Cuando vas con ese mensaje y ellos lo reciben, y una vez que hacen el curso, vos vas viendo cómo en el día a día van cambiando. Y en el último día están todos tan agradecidos. Entonces en esos lugares por ahí es mucho más fácil. No que donde están cómodos, tranquilos. Dicen, ya está, ya tengo todo. Pero ahí donde le están pasando mal, somos más efectivos. Daniel, le pregunto, ¿es la primera vez que vino a Catamarca, que da este curso? Para que nos cuente un poco. Sí, sí, te cuento. La primera vez fue hace tres años, que también fui al mismo penal. Y hoy en el curso de la tarde había tres o cuatro chicos que habían estado en ese primer curso y nada, y querían estar y estaban y se acordaban de las técnicas que se les habían enseñado. Y más, eran quienes habían traído algunos compañeros de ellos para que también tuvieran la experiencia. Y nada, esa fue esa vez. Y esta es la segunda vez, pero esta vez además de trabajar con los presos, con los internos, también vamos a dar un curso para quienes tienen otro tipo de cárceles, ¿no? Otro tipo de ataduras, otro tipo de cadenas. Es la gente común, la gente normal que de alguna manera piensa que está libre, pero sabe que está atrapada en un montón de situaciones, de preconceptos, de estrés. Ustedes, ustedes no se dan cuenta de tener un lugar tan lindo, con esas montañas tan lindas, y con tanta posibilidad de bajar el estrés. Pero así todo, en la vida cotidiana, que los trabajos, que las cuentas, que esto, ruido en la cabeza y el estrés que se va al diablo. Entonces con estas técnicas, en estos cursos, un curso que empieza mañana y termina el domingo, en esos cinco días tendrías que ver cómo cambian las caras y cómo cambia la mirada del día a día. Y además terminan con herramientas para seguir con esa cara y esa mirada.